Una pregunta que me hacéis mucho en las redes sociales es Oye, yo micro Joan, tengo una duda Tengo 30 años o incluso gente de 30, 40 y 40 de largos Que me pregunta si es tarde para estudiar informática Ya sea DAW, DAM, ASIR o ciberseguridad Bueno, este vídeo, como veo que es una pregunta que me hacéis mucho Voy a hacer un vídeo conciso porque siempre a todos os doy la misma respuesta Y es que no, la edad no es ningún problema A la hora de, por lo menos en informática, a la hora de encontrar trabajo O a la hora de que te cojan alguna empresa Más que nada porque yo por ejemplo he estado en el primer superior que hice Estuve con gente que tenía 30 años Y luego en el segundo superior gente que tenía 30, 40 y con carreras Es decir, habían dos personas que tenían Uno tenía la carrera de química y otro tenía la carrera de arquitectura Y el que tenía la carrera de arquitectura tenía 40 y largos Y se estaba reinventando Y esa persona también la cogió en una empresa como programador Y se puso a trabajar en muy poquito Terminó las prácticas y se puso a trabajar Mi compañero de final de proyecto del segundo superior Tenía 31 años Había estudiado la carrera de química Y la habían cogido en la empresa de prácticas para trabajar como programador En el segundo superior también tenía una compañera que tenía 31 años Que había estudiado otra carrera totalmente diferente a lo que habíamos hecho nosotros Que era informática Y tenía también 31 años Y por su nivel alto de inglés también la habían cogido en una multinacional para trabajar En el primer superior tenía un chico que tenía unos 33 años o así Que tenía una carrera Bueno, empezó la carrera de informática, de ingeniería y no la pudo terminar Y a sus 32 años hizo un superior de programación Y también lo cogieron y se puso a trabajar de programador Quiero decir con esto es que muchas veces me preguntáis Yo tengo 30 años, 40 años y quiero estudiar informática ¿Es tarde? ¿Significa algo que tenga mucha edad a la hora que me cojan? No, por lo menos en este campo el que tengas mucha edad y seas junior No tiene nada que ver Vas a entrar en una empresa igual porque va a ser de prácticas ya sea máster Sea grado superior o sea universidad Y por lo menos en este campo a mi experiencia no miran mucho la experiencia Es más, yo ahora mismo como sabéis Bueno, yo pasé por los dos superiores Tengo el grado superior tanto de Dow como de Dam Hice el máster de ciberseguridad Y ahora estoy trabajando como pentester Pero yo ya he sido durante un año y pico Fui programador en una empresa Y antes de entrar en esa empresa Estuvimos en una empresa de prácticas Bueno, de programación en Belneo Y iba yo junto a otro hombre Que tenía unos 38 o así Que tenía incluso hasta hijos y todo Y bueno, nos cancelaron las prácticas por el tema del COVID Y luego resulta que a él lo cogieron Para seguir trabajando allí y a mí no Entonces muchas veces el que tengáis también cierta edad También demuestra un tipo de madurez a lo mejor Y no siempre el que no tengáis A lo mejor pues 20, 18 años y demás Que tengáis más edad Pues muchas veces a lo mejor la empresa lo prefiere Porque ven que también eres una persona más asentada Y que por lo menos puede ser A lo mejor tienes un grado de responsabilidad Un poco mayor a la de una persona de 20 años Que eso no tiene nada que ver evidentemente Hay gente de 20 años que es muy responsable Pero en definitiva no es ningún problema Que te pongas a estudiar a tus 30, 30 años O 40, informática incluso 50 Que la edad en este sector no lo miran Si te buscas mucho la vida puedes entrar en cualquier sitio Y si no lo he dicho Muchas veces gente que yo conozco Ha entrado de prácticas a la empresa Y se ha quedado Es más, por lo general Te sueles quedar en el sitio En el que haces las prácticas Y muchas veces me dicen también Oye Joan, tengo un problema Porque tengo hijos ¿Tú crees que podría hacer un superior a distancia? Claro, no hay ningún problema Es más cogente que lo ha hecho Es que en el segundo superior había mucha gente mayor Porque yo hice el grado superior en semipresencial Y había un chaval que se llama Cristian Un saludo a Cristian Que ahora es programador en la multinacional Y tenía una hija O tiene una hija, claro Y compaginaba trabajo, hija y estudios Y se lo sacó perfectamente Lo hizo en modalidad semipresencial Entonces sí que se puede hacer Incluso de manera presencial también Porque había gente de 30 años Que también lo hacía de manera presencial Pero muchas veces también me preguntáis Oye, tengo hijos ¿Es un problema? ¿Puedo hacerlo? ¿Crees que me lo puedes sacar En modalidad semipresencial o online? Pues sí ¿Eso te va a requerir algún problema para trabajar? No ¿Tu edad va a suponer un problema para trabajar? Tampoco Así que en definitiva No os rayéis y seguid para adelante